No hay un arma mejor, siempre será el amor El amor, no hay paso que se dé sin amor, a no ser que quiera tropecer Si de tanto soñarte me hago daño, no es extraño si la brisa Yo vengo de una familia de un marco muy humilde, campesina Mi casa era un albidero siempre de poetas campesinos Esta zona y la espirituana es muy prodiga en ese tipo de cantar Y el octosílabo, la décima, fue la cadencia que más me marcó en mi vida En décima quiero hablarte porque es lengua de mi paso Paciencia de cañamazo hasta que el toro se arte Su inferioridad de arte no le hace haber a mi modo Culpabilidad de lodo ni de tonada manida Pues la gente más sufrida en ella lo ha dicho todo No conozco un trovador que no tenga un corazón hermoso Ni una sensibilidad, ni un sentido de la ayuda y de la solidaridad humana Creo que la sonrisa es la culminación de un estado de ánimo feliz Nadie es alguien por sí solo Uno es una continuidad Y cargas tu mochila de lo que te aconteció Lo que oíste, lo que escuchaste en canciones Con esa misma historia de lo que te aconteció Que ya estás digerido a aportar tu propia personalidad Que es cuando empiezas a lograr tu estilo más personal Lo que vamos a la vida repleto de sueños Y lo que cultivamos en la amistad Fue inundarnos un poco de vivir en la revolución Ser protagonistas, éramos adolescentes, niños Cuando triunfa la revolución Cargarnos de algunas ideas muy renovadoras Que rompían cánones de lo que se establecía Como buenos y malos No era de los indios y los kawai El bueno y el malo hoy se cualifica de otra manera Cuando ser solidario, ser honrado Ser partícipe, ser colaborador Y eso es lo que llamamos nosotros Quien no le ponga amor a cada tarea Quien no le ponga amor a cada gesto que tú hagas Cada acción que tú hagas Tiene que estar promovido por el amor El amor es lo único que se puede, digamos, borrar O disminuir esos defectos que traemos Cuando la codicia, la envidia La falta de honradeo En fin, la falta de solidaridad Nos embarga porque el egoísmo ciego Que padecemos en muchos lugares El mejor rifle, la mejor bomba, el mejor fusil Es el amor Siempre que tenga algo que aportar Y algo que dejar Una simiente de cualquier índole Grandiosa, un simple detalle Un hijo, una flor, un verso, una obra Sea desde un albañil hasta un limpia bota Algo útil Que tu paso por la vida no sea inadvertido Que te recuerden Porque además El olvido sí es la muerte La vida es un eterno recuerdo No hay un arma mejor Siempre será el amor Hombre, amor No hay paso que se dé Sin amor A no ser que quieras tropecer Sin amor No hay paso que se dé Sin amor No hay paso que se dé Sin amor